Ese día que vine a tu casa, de hecho tengo aquí el tajo. ¿Qué es eso? Terminé la clínica, linda. ¿Por qué? Porque las energías me afectan. Pero fue tan fuerte, conchazo que quedé. La clínica. Eso nuevamente no tiene ningún sentido porque en esta casa reina una tranquilidad asombrosa. Carolina, yo te debía plata. Sí, pero eso yo recibo la plata. Pero déjame contártela. ¿10, 20, 30, 40? Mira, esto, nada. ¿Eso le importa mucho a ella, la plata? 90, 100. Yo sé que tú no la tocás. Y ella no recibe supuestamente la plata. ¿Te fijas? Mira, mira, todo el show que hace. Me impacta como gente. La desfachatez. Yo creo que eso es lo que te impacta. La desfachatez te impacta, ¿no es esto? Eso es. No hay nada peor cuando viene la maldición y el decreto de parte de darle tu sangre. Esta característica psicopática de cero empatía para acoger el dolor y el drama a la persona que está consultando. Y él sigue hablando con su discurso indiferentemente de las emociones y sentimientos que presenta en este minuto la persona que está consultando. Y además le está diciendo mentira. Cero empatía. Cero empatía, sí. Cualquier persona frente a una persona que está así llorando, afectada, lo natural de acogerla, lo natural que haría cualquier otra persona. Y él no, muy fría, muy indiferente, sigue con su discurso interno que es lo que a ella le conviene que es la manipulación. Mira, le vamos a preguntar una cosa sobre ti. Me dijeron que fuera a ver a Giorgio Agostini, Luis Caín, que es súper famoso, él es un psicólogo. No, no te metas a ver. Es que los psicólogos de repente son mejor los. Me te van a dar papá, te van a escribir loco, porque la gente no fue lo que veo yo. Pero él le sale la tele. Puede ser muy bueno, pero él no ve la obra y no ve lo que viene. No me conoce, pero... Es que tú no te has especializado en la obra. Es que tú no te has especializado en la obra. Es que sí. Un especialista, trabaja con la PDI, con todo, con Carabiner. También trabaja con la PDI. Es colega. Esta persona no trabaja con la Policía de Investigaciones de Chile. Ustedes han revisado los registros. Revisamos los registros y nos tenemos información que esta persona trabaje con nosotros. Ahora es nuestro turno de ponerla nerviosa. Veamos cómo reacciona esta supuesta vidente ante los sucesos que empezaremos a provocar. Si tiene tantos poderes como dice, seguro se dará cuenta que esto es una farsa. El gato es el que más ayuda. Así es. O sea, es que es lo que más siente. Es lo que más siente. Sí, eso. Mira cómo se siente. ¿Viste, viste? Escuchalo. Ya yo me muero. Como... ¿Como un gong? Sí. ¿Ah? Sí. Escuchaste. Sí. Míralo, yo va a pasar Giorgio. No, acá no hay timbre, no. O sea, casi todo... ¿Cómo quieres tapón? Chueche tu madre. ¿Cómo quieres tapón? ¿Cómo quieres tapón? ¿Cómo quieres tapón? Chueche tu madre. Te dije, te dije. ¿Te quiero ponerlo? ¿A mí? ¿No puedo ver? ¿Te lo pones? 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 ¿Te acaso está para ti? De alguna forma está cumpliendo los requisitos del programa. Le está mostrando de su propia medicina. Esa muñeca también. La vida también. Mi amor. ¿Por qué crees que te es? O sea, yo no sé lo que es. Bueno, aquí la muñeca no se peinó. Aquí la muñeca caminó. ¿Qué puedo creer? Yo no lo puedo creer. Estoy disfrutando de... Es una sensación de... placentera. La verdad, sí. Sí. Nunca me voy a estar recién. La muñeca caminó. Sí, la muñeca caminó. Y hoy día los monjes me dijeron, no vayas allá. Ah. ¿Qué le parece que diga eso? Que los monjes le habían vertido que no viniera para acá. Tienen buena información los monjes. Claro. ¿Dani? Ahí entró el guardaespaldas. Te juro por Dios que esa muñeca caminó. Está tratando de reponerse. Le ha costado harto reponerse. Y los monjes no nos pueden ayudar en ese lugar. Voy a ir ahora mismo. ¿Dani? No te crees ni que no. O sea... Te creo. Te creo. Yo no le creo. Me siento como frío ahí. Esto no termina aquí, Carolina. Ahora en el living te espera otra sorpresa. No te lo he dejado por ella, por Daniel. Ah, a mí me lo tenía. No me estoy mintiendo. Esta casa que está entre un lado. No puedo hacer nada. Está muy asustada. No puedo hacer nada. Y se está comunicando con los monjes. No le responden. Vamos, carme cartel a mi pieza. Acompáñame a mi pieza. Sí, sí. Madre hueón. Madre hueón. Los supuestos poderes de Carolina no le han servido de nada. Porque aún ella sigue convencida de que esta casa está endemoniada.